Ha sido un sacrificio arduo el que se ha llevado a cabo estos últimos años, porque sin el concurso de todos no es posible. Entonces, agradecerles ese sacrificio mostrado durante todo este tiempo. La misma norma con la cual estamos acreditando en un capítulo, aparte, habla de la mejora continua. Entonces, esto tiene que seguir hacia adelante, hay que seguir mejorando, hay que seguir mejorando. Bueno, una certificación de esta índole nos abre las puertas como universidad a certificar la calidad de vinos y cinganis que tenemos en Tarija. Que eso es lo que engrandece a la facultad y a la universidad. Como representante de la asociación de bodegas, creo que es un paso muy importante, porque una de las estrategias que tenemos como sector es exportar, ya que el mercado interno está muy complicado, un mercado muy informal, en contrabando. Hoy en día mandamos nuestras muestras a Chile, Argentina, para que podamos lograr los certificados de análisis. Y ahora pensar que lo pueden hacer ese anillo realmente es un gran paso. El día de hoy tenemos el agrado de realizar la entrega del certificado de acreditación y su correspondiente anexo para las actividades nacionales. Específicamente para los ensayos de grado alcohólico, acidez total, anidro-sulfuroso, tanto en vinos como en cinganes, siendo estas determinaciones exigencias de la Unión Europea para poder realizar la exportación de estos productos nacionales. Tener una institución acreditada hace de que demos confianza y credibilidad a nuestra sociedad, indicando que esos productos, que esos bienes que se están produciendo en nuestro departamento, cumplen con estándares de calidad. Esto, con seguridad, va a incentivar, va a promover, a que el sector productivo, en este caso de vinos y cinganes, cada día se fortalezca más, de que nuestros agricultores se dediquen más a la producción de uvas, y que también nuestras industrias puedan producir con mayor garantía y con mayor certeza de que van a poder ubicar sus mercados, tanto en el mercado nacional como en el internacional, que van a poder ubicar sus mercados.